La poderosa regla del 1% de James Clear. Cada día levantarnos, tenemos dos opciones. La primera es la de mejorar un poco y la segunda es la de empeorar un poco. Lo que dice James Clear es que debemos usar la poderosa técnica del 1%, es decir, hacernos la idea que cada día mejoraremos un aspecto que nos interese en solo un 1%. Al cabo de un año, serás 3.77 veces mejor, lo cual es un gran cambio. Mejorarás en cómo te ves, cómo te comportas, en el tipo de personas con las que te relacionas. Todo eso está basado en la exactitud de las matemáticas. El gran problema es que la mayoría de la gente no lo hace. Deja pasar los días sin sentido, sin una brújula, sin un objetivo. La mayoría de la gente está malgastando el tiempo. Aquí un ejemplo. Pasamos un promedio de 15 minutos esperando el bus. Otros 15 en esperar a que te sirvan la comida en la hora del refrigerio. Y un promedio de 10 minutos en largas colas. Además, en Sudamérica, el promedio de permanencia en las redes sociales es de 3 horas. Como ves, tenemos tiempo. Esta regla nos dice que debemos tomarnos 20 minutos al día para dedicarlo a aprender algo sobre desarrollo personal. Cómo ser mejores y crecer en todo lo que nos hace humanos. Ya sea leyendo un libro, escuchando o viendo videos de entrenamiento en Internet. Pero lo debes hacer por 20 minutos, todos los días. Debes convertirlo en un hábito, hacerlo automáticamente. Una mejora mínima, pero que se vaya sumando cada día, hace un gran cambio. Recuerda que estos 20 minutos al día son el 1% de mejora cada día. Y estos incrementos se van acumulando. Aquí un ejemplo de la vida real. Cuando fue nombrado director del equipo de ciclismo de Gran Bretaña, Dave Braisberg decidió aplicar la regla del 1%. El equipo británico había tenido casi 100 años de fracasos en el ciclismo olímpico. Solo había alcanzado una medalla y en el famoso Tour de France nunca había tenido un ganador. Tanta era su mala fama que un fabricante de bicicletas se negó a venderles bicicletas. Porque su marca se vería afectada por la mala performance del equipo. El entrenador aplicó la regla de ganancias marginales. Es decir, aspiraba a ganar un pequeño avance en cada uno de los aspectos del ciclismo. Un 1%. De esta manera, se obtendría un gran cambio cuando estos se ejecuten al mismo tiempo. Fue así como puso manos a la obra. Lo primero fue diseñar un asiento más cómodo. Aplicaron alcohol a las ruedas para que tengan un poquito más de tracción. Diseñaron los shorts para que mantengan la temperatura muscular ideal. Fueron los primeros en usar equipos de medición para la bio retroalimentación y determinar cómo respondían los ciclistas a determinada forma de entrenar. Probaron diferentes telas para que sean más livianas y aerodinámicas. Probaron nuevos ungüentos para favorecer la recuperación muscular de los ciclistas. Y así se sumaron mejoras pequeñas, que aparentemente eran poco, pero que sumadas daban grandes resultados. Cuando estos centenares de pequeñas mejoras se acumularon, los resultados empezaron a llegar. Pasados cinco años, en las Olimpiadas de Pekín, obtuvieron el 60% de las medallas en la disciplina. Y en las Olimpiadas de Londres, rompieron nueve récords olímpicos y siete récords mundiales. En el 2013, Bradley Wiggins fue el primer británico en ganar el Tour de France. Y posteriormente, Chris Vaughn lo ganó 2015, 2016 y 2017. En un periodo de 10 años, los británicos ganaron 178 campeonatos mundiales, 66 medallas de oro olímpicas y 11 paraolímpicas, además de cinco tours de Francia. Es un caso sin precedentes en la historia deportiva. Con esta regla, deportistas mediocres se convirtieron en los mejores en su disciplina. Esto lo puedes aplicar a tu vida diaria, a tus negocios, a tus estudios, a la vida en general. La disciplina y la acumulación de pequeños cambios hacen la gran diferencia.